Hola soy Garfield en estos momentos, estoy viviendo en otra ciudad solo, pude salvar a mis amigos Odi, Blue y Bingo, Coco y Lucky, aún no se me quita la cabeza a lo que hicieron Hermal y Arlen, ellos ya están muertos al igual, quejon los extraño mucho pero bueno, te lo contaré para que comprendas después de masacre era un día normal como cualquier otro, yo estaba en mi casa durmiendo, cuando tocan la puerta fui a abrir la puerta y era normal y Arlen y yo les dije que pasa, ellos me dijeron que si se podían quedar a dormir yo, yo quise que Arlen se quedara dormida porque yo la amaba pero normal, no ya que no me caían muy bien pero no me quedo de otra así que, dejé pasar a los dos yo dije mi mente hazle una broma normal así que, fue por dos pasteles para dárselos en la cara normal ya los tenía listos pero sin quererme Troc y le lanza un pastel en la cara normal y otro también a Arlen ellos se enojaron, ellos me dijeron Garfield ya estamos cansados de tus tonterías nos las vas a pagar, yo me estaba arrepintiendo por la broma que les hice pero sabía que se les iba a pasar así que, me fui a dormir mientras tanto Arlen ya estoy cansado de Garfield todos los días, nos molesta mucho ya estoy cansado de él lo sé normal yo, también ya estoy cansada de que Garfield nos moleste pero tranquilo tengo un plan para vengarnos de él como a ver que plan tienes bueno te digo cuando pase por el sótano de la casa de John me encontré unos cuchillos y una hacha y yo siempre supe que esto era para vengarnos que te parece vamos a hacer una masacre y matar a todos los que nos molestaron en especial a él eres una genia Arlen, ahora si nos vengaremos de él ya era de noche yo, seguía durmiendo hasta que escuché gritos a... fui a ver de donde provenían los gritos y cuando llegué Bill John muerto le habían cortado el cuello y las piernas y tenía varias apuñaladas en el cuerpo yo comencé a llorar por la muerte de John hasta que de por sorpresa aparecieron Armal y Arlen ellos estaban manchados a los gritos de sangre y Arlen le dijo a menos solo faltan Garfield y Odi yo grité del susto a... A normal medio Y me dijo Garfield ahora es tu turno De morir en eso se ríe jajaja Hasta que repente Alguien nos golpea por detrás Y se desmayan yo Y quien era Y no lo podía creer es la Odie El me dijo salgamos corriendo de aquí Yo le hice caso Y salimos corriendo Le dije perdóname Odie Nunca debí haberles hecho esa broma Odie Me dijo no te preocupes No es tu culpa Lo importante es que estemos a salvo Yo le dije tienes razón Así que comenzamos a escapar Nos subimos al auto de John Y yo empecé a conducir para que Arlene Y normal no nos atraparán 8 minutos después Llegamos a una ciudad Que no me sabía el nombre Cuando escuchamos pasos Volteamos a ver Y vimos a dos perritas Una de color azul Y otra de color naranja La perrita de color azul Dijo las o nuevos Por aquí yo le dije Que si ella nos dijo Mucho gusto mi nombre Es mi wey Y ella es mi hermana bingo Yo les dije mucho gusto Soy Garciel Y él es mi amigo Odie bingo Dijo mucho gusto Que los trae por aquí Yo le conté lo que había pasado 20 minutos después Después De contarle lo que había pasado Blue Y nos dijo Tranquilo si quieren Se pueden quedar a vivir A nuestra casa Nosotros aceptamos Y fuimos a su casa Una semana después Ya había pasado una semana Todo parece estar de vuelta A la normalidad Ahora obvio Y yo vivimos con Blue Y con Bingo Y conocimos a varios de sus amigos Pero todo cambiaría La noche a la mañana Resulta Que yo estaba durmiendo Tranquilamente Cuando escuché gritos Yo fui a ver Deku de creer Era bandit muerto Él estaba descuartizado Y no tenía ojos Blue Y cuando vino Empezó a llorar Ya que lo quería mucho Porque era su padre Hasta que depende Escuchamos risas Jajajajajajajajaja Volteamos a ver Y no lo pudimos creer Era normal Y Arlen Estaban manchados De sangre Y tenía las cabezas De Chili Rusty Honey Y las primas De Blue Y Maffin Y Socks Arlen dijo Creyeron Que se nos iban A escapar Ahora Ustedes van a morir Nosotros salimos Corriendo Hasta que llegamos A la casa De los abuelos De Blue Tocamos la puerta Nos abre La abuelita De Blue Ella nos dijo La chicos Que los traje Por aquí yo le conté lo que había pasado 10 minutos después después de contarle todo Ella nos dijo pasen así que pasamos Me di cuenta de que ella estaba Coco Mackens y Yudoluki Y el abuelito el abuelito nos dijo la chicos que los trae por aquí Yo le conté lo que había pasado 8 minutos después después de contarle todo Y dijo si quieren se pueden quedar aquí a vivir nosotros aceptamos Y nos quedamos ya era de noche y nos acostamos a dormir Cuando escuchamos lo pudimos creer eran los abuelitos de Blue y muertos Ellos estaban muertos la misma manera que John Cuando aparecen normal y Arlen ellos nos dijeron ahora van a morir en ese momento Llegamos a la estación de policía cuando llegamos les contamos Todo uno de ellos nos dijo tranquilos vamos a detener esos dos gatos asesinos Nosotros les dimos las gracias y nos quedamos a estación de policía hasta que escuchamos unos disparos Hasta que escuchamos unos disparos yo le dije Oddy quédate aquí con Coco, Luke y Bingo Y Mackenzie y yo Blue y Yudol vamos a ver qué pasa Él me dijo está bien así que fuimos a ver Y vimos el cadáver era un policía muerto a su lado Estaban normal y Arlen ellos nos dijeron por fin los encontramos ahora morirán Yo les dije porque hacen esto nunca imaginé que pudieran hacer esta masacre Ellos dijeron es nuestra venganza porque ya estamos hartos de que tú siempre nos molestes Pero cuando los matemos a todos y por fin nuestra venganza estará completada Ellos intentaron apuñalarme pero Blue y Yudol se abalanzaron contra ellos Yudol dijo escapen yo los detendré Y yo le dije no te dejaremos aquí Ella dijo estaré bien solo corran nosotros le hicimos caso y salimos corriendo Mientras escuchábamos el grito de Yudol Blue dijo debe ser que asesinaron a Yudol Yo le dije tienes razón salgamos a buscar ayuda Nosotros comenzamos a correr hasta que nos encontramos con Chloe Ella nos dijo hola chicos que les pasa porque están tan asustados yo le conté todo Ella nos creyó y nos dijo tenemos que detenerlos antes de que sigan matando mas personas Cuando escuchamos pasos volteamos a ver y eran Odi, Coco, Luke y Bingo y McKinsey Yo les dije chicos que paso Odi me dijo estábamos haciendo un plan para acabar con Hermal y Arlen Pero ellos no se escucharon y entraron a la estación de policía Nosotros salimos corriendo lo peor es que Yudol está muerta estaba decapitada Yo le dije tienes razón pero tenemos que detenerlos antes de que sea tarde Cuando una bala atraviesa la cabeza de Chloe ella cae al suelo muerta Y de ahí sale Hermal y Arlen y dijeron ahora si acabaremos con ustedes McKinsey dijo eso no va a pasar saldremos aquí buscaremos ayuda Hermal dijo que la policía vendría a ayudarlos Pero no lo creo ya que a todos los matamos McKinsey muy enojada se abalanzó contra Hermal los dos Comenzaron a pelear hasta que McKinsey le quitó el cuchillo a Hermal y se lo clavó en el cuello Matando al instante cuando Arlen sacó una pistola y le disparó en el pecho Ella gritó del dolor Ella la dejó a un lado y dijo ya mate a todos sus amigos ahora solo quedan ustedes 6 Bingo sacó una pistola y dijo aléjate Arlen Lucky le dijo que es eso ella le dijo es una pistola Arlen dijo van a soportar su castigo Bingo dijo no nos vas a matar Arlen se estaba acercando Pero McKinsey con su último aliento agarró el cuchillo que estaba en el piso y se lo clavó Arlen en el pecho ella gritó del dolor Las dos cayeron al suelo Arlen estaba muerta yo me acerqué a McKinsey le dije gracias por todo ella me dijo de nada Garfield lamento tener que morir temprano pero siempre los recordaré después de eso murió al instante yo comencé a llorar Blue y me calmó y me dijo tranquilo ya todo acabó Ya habían pasado 5 meses desde que pasó toda esta pesadilla ahora vivo en otra ciudad con odio Blue y bingo Coco y Lucky con otra familia que nos adoptó espero que mis amigos y los amigos de Bluey sean felices en donde sea que estén y espero que Arlen y normal se arrepientan de lo que han hecho a la vez